Buenas señores, jurados, mi nombre es Carlos Alessio, para este tema y en esta ocasión les vengo a responder mi tema de investigación, diseño de un método constructivo de viviendas multifamiliares mediante concreto configurado a cero en edificaciones del Lima Metropolitana. Como antecedente del sector se cogió las viviendas multifamiliares del Lima Metropolitana, debido a que es el sector en el Perú que más patologías en el cobertor sufre. Como se ve en los gráficos estadísticos, las viviendas sufren un arretamiento ya sea por fallas estructurales y no estructurales, y esto a la vez afecta al concreto armado, ya sea mecánicamente, físicamente, química y biológicamente. El escenario que se cogió fue las viviendas multifamiliares del Lima Metropolitana. Esta es la capital de Perú, tiene 2.819 kilómetros cuadrados de área, 9.752.000 habitantes, su economía la dominan los otros servicios, la manufactura y el comercio, y como normativa especial se tiene de que las viviendas multifamiliares deberán estar diseñadas y deberán cumplir con la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. La empresa que se cogió fue Química Suiza Industrial Perú, el cual es la empresa peruana con más de 80 años de experiencia y servicio en el mercado, y esta es la que nos proporcionará las fibras de acero. Como habló del problema, se cogió la inseguridad de viviendas multifamiliares debido a las solicitaciones de carga que existen en las estructuras. Como causa general, se cogió las reacciones químicas producidas por el agua en concreto, la contracción del secado. Como consecuencia de esto, se da la pérdida de agua retenida en los poros, formándose así, físicas en concreto, la corrosión del acero, la falla bruta en la estructura y un posible colapso catastrófico. La técnica que se usará será la mezcla de concreto con fibra de acero, el cual, según Bramol, nos dice que es un conglomento hidráulico que lleva cemento porlan, árido fino y grueso, agua y fibra de acero, y que contribuirá a la mejora determinada de determinadas características de los hormigones. La ventaja de esto es que reduce la dispersión de fisuras, es decir, reduce la propagación de horitas de todo tipo de obra, y además es un método innovador económico. Lo más innovador de esto es que, por el simple hecho de que el concreto convencional adicionarle la fibra de acero, te da un montón de ventajas, y además hemos adicionado de que, si le agregas aditivos, ya sea humo de sílice más escoria de alto horno, granulada mólida, esto le va a dar una mayor adherencia a la matriz de concreto con la fibra de acero, dando mejores resultados, además de así crear un concreto ambientalmente sostenible, y reducir la contaminación ambiental, obviamente. Los antecedentes que más me llamó la atención fue este de acá, el uno que nos dice que, según John Top y Ruiz, 2019, el diseño correcto adicionado con zanahoria. Ese me pareció el tema más interesante, debido a que sí se corroboró de que se mejoraban las propiedades mecánicas del concreto por el simple hecho de echarle zanahoria, principalmente en los esfuerzos de tracción, flexión y compresión. Por último, según mi sustento, yo fui el encargado de realizar la propuesta de innovación del trabajo, y pienso que, en base a la propuesta dada, no solamente este método es factible para resolver el problema de investigación, sino que también nos brinda más beneficios. Además, que este método innovador es un método muy económico a comparación de otros métodos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.